Fútbol por la Inclusión es un programa que impulsa a la Secretaría de Desarrollo Social en el país para abatir la pobreza por medio del deporte. En Chiapas se fortalece con las acciones de la Secretaría del Trabajo para incluir a los beneficiarios al sector productivo. En el rango de entre 15 a 25 años. Esta invitación es para que los jóvenes se acerquen tanto a la Secretaría del Trabajo aquí en el estado de Chiapas como a la Delegación de Desarrollo Social. Estamos tratando de hacer acciones que realmente permeen en la sociedad y sobre todo rescatar a toda la juventud y ofrecerles una oportunidad de involucrarse en una vida laboral, en una vida productiva y alejarlos de las drogas, de los vicios, de que al no encontrar ellos oportunidades de trabajo en la vida, pues terminen por el mal camino. Tras la firma de este convenio, el programa beneficiará en una primera etapa a 200 jóvenes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Ocosocuautla. Se les brindará una beca mensual de 2 mil pesos por un trimestre, mientras son capacitados en alguna de las especialidades que brinda la Secretaría del Trabajo. El hecho de que los beneficiarios de fútbol por la inclusión tengan la posibilidad de seguirse preparando para culminar satisfactoriamente su educación primaria y secundaria y de capacitarse para el trabajo, convierte a este programa en un loable mecanismo que les da herramientas para mejorar por sí mismos el desarrollo social de sus familias y comunidades. La Secretaría del Trabajo les otorgará capacitación en actividades como computación y uso de internet, horticultura, repostería y preparación de alimentos. De esta manera, los jóvenes tendrán más herramientas para mejorar su condición socioeconómica. Con imágenes de Líbano Pinto, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.